marta tiene una presencia virtual virtual no sé qué presencia es cuando sale de fiesta se le sube ella no quiere nada con nadie solo quiere descansar 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 marta tiene una presencia virtual virtual no sé qué presencia es cuando sale de fiesta se le sube el ego bad bunny está esperando a marta en la 80 en la 80 en la 80 para tirar para las palmas para las palmas para las palmas que es lo mejor que se le da a marta pagar con efectivo o tarjeta pagar con efectivo o tarjeta ella no quiere nada con nadie solo quiere descansar 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 cuando sale de fiesta se le sube el ego igual Egu, 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 Egu